Música ¿Qué estáis haciendo? Pues ahora estamos ordenando los libros por orden alfabético. ¿Y esos libros de dónde son? Pues nos lo han prestado el ayuntamiento de vecinos que ya no los querían y bueno... ¿Y le habéis puesto entonces los...? Sí, le pusimos las etiquetas y ahora nos estamos ordenando. ¿Y dónde los vais a poner estos libros? ¿Dónde los vais a poner? Ahora mismo nos estamos poniendo en la estantería de la clase. ¿Va a ser una biblioteca de clase? Claro. Yo no cojo ahí... Espérate. ¿Después? ¿Tú qué letra tienes? ¿Después del H, Eva? H-I, pero solo hay uno. ¿Cuántos libros han donado? Alrededor de 500, 1,490, 1,490... ¿Y sabéis de qué temáticas son más o menos? De la aventura la mayoría. ¿Pero para qué nivel? ¿Para niños, adolescentes, también hay de adultos, de niños pequeños? La mayoría de los libros son para niños de nuestra edad. Después hay en torno a lo mejor de 100 para arriba que son para niños. ¿Cuántos libros han donado? ¿Cuántos libros han donado? Pues ¿Cuántos libros han donado el? ¿Cuántos libros han donado? Sí. ¡Para mí, Guaya!